Bueno, estamos representando lo que es la línea Maquita Herramientas. Es una empresa japonesa. Se dedica exclusivamente a todo lo que es herramientas industriales y profesionales. La idea de hoy es presentarle a los clientes productos nuevos, novedosos. Y bueno, el que tenga ganas, el que pueda pasar y acercarse, hacer alguna demostración, será bienvenido. Tenemos regalos para todo el cliente que compre. A finalizar la jornada vamos a realizar un sorteo. Así que están todos invitados. Dentro de los productos innovadores, ¿cuáles son los que se destacan? Estamos presentando una carretilla inalámbrica que trabaja con una batería. Nosotros tenemos una línea de 18 voltios, una batería para más de 250 herramientas. Así que esa misma batería te sirve para un taladro, una moladora, una lijadora. Y bueno, en este caso estamos presentando la carretilla que es un producto novedoso. Y la verdad que es súper cómodo para trabajos pesados. Para hacer más fuerza. Ahora tiene un motor que la hace ir por sus propios medios. Exactamente. Es un equipo que trabaja con 18 voltios. Puede trasladar hasta 150 kilos. Y bueno, la idea es agilizar el tiempo de trabajo. Sí, cuidar un poco al operario. Y innovar un poco, ¿no? Que es lo que a eso apunta Maquita. Imagino que también dentro de esta capacitación se habla mucho acerca de la seguridad para el operario. Porque hay maquinaria pesada que, así como nos puede solucionar los problemas habituales, también hay que tener mucho cuidado en el momento de utilizarlo. Exactamente. Fundamentalmente quienes no somos conocedores. Exactamente. Nosotros siempre, aparte de mostrar siempre tecnología y demás, nos enfocamos al tema de seguridad, a cuidado, usar siempre guantes, gafas, amurar siempre el producto a que vamos a realizar el trabajo y demás. Así que está siempre vigente ese tema. ¿Este tipo de exhibiciones forman parte de una estrategia de marketing, de concientización o de promoción del producto? ¿Tiene que ver con los tiempos donde se intenta intensificar la venta, que las ventas vienen medias caídas? ¿A qué responde? Y es, digamos que es un combo, un conjunto de varias cosas. Pero bueno, la idea es siempre estar con el cliente, con el ferretero, en este caso la pinturería, para innovar un poco, mostrar productos y de esta forma cerrar nuevos negocios, nuevas ventas. Lo importante es destacar la calidad de maquita, ¿no?, que se comercializa aquí en Acuarela. Sí, sí, la verdad que es un producto muy novedoso, mucha calidad. Recordemos que son productos que se fabrican en China, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, y bueno, hay mucha tecnología detrás de la herramienta. Gracias. 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 ¡Gracias!